No vale. ¿Qué pasa Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Yo fui un juego limpio. No, nosotros estamos igual, tranquilos. Éxito y... ¡Dame! 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 Lo que tenemos que hacer es bajarle un poco los ánimos en la calle porque está muy prendido. Sí, lo saludo. Salúdame a tu papá, por favor. A tu parque. Hombre. Éxito y todo lo mejor para todos. Para todos, dale. Nada muy bien. Saludos.